¡Aplausos! Para toda la familia, para que los niños se integren también y para que ustedes canten y recen con nosotros en este espacio que hemos dedicado para ustedes en compañía de Ram. Quiero presentarles hoy a nuestro sacerdote que nos va a acompañar en estas novenas, estos nueve días, él es el padre Nelson David Gómez que está aquí con nosotros y que nos va a ayudar a rezar la novena de Navidad. Por el otro lado también tenemos a nuestra mamá Noel. Padre, bienvenido a las novenas con Ram. Laurita, muchas gracias, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Hemos comenzado el momento principal de esta Navidad que es ponernos en las manos de Jesús, preparar su llegada, preparar su nacimiento en nuestro corazón. Y por eso hemos preparado una novena con un lenguaje muy ameno, muy cercano para que en casa también estén ustedes unidos en familia preparando esta llegada de Jesús a nuestro corazón. Dispongámonos entonces para vivir este momento con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y que sea Jesús el que reine de verdad en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro país. Que sea la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Amado Dios de infinita bondad, tú que tanto amas a los hombres, que les diste en tu Hijo la mayor prueba de tu amor, para que hecho hombre en el vientre de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, de todos los hombres, te doy infinitas gracias por tu inmenso beneficio. En respuesta a Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu amado Hijo, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ello su cuna y viva eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideremos hoy el día primero. En el principio de los tiempos, el Hijo descansaba al lado de su Padre, en lo más alto de los cielos. Allí era la causa y la razón de toda la creación. En esas profundidades de la eternidad, permanecía el niño de Belén antes de que bajara a la tierra. Allí es donde debemos buscar sus principios, que siempre han existido, y contemplar la vida de infinita felicidad que allí llevaba. La vida del Hijo al lado de su Padre era una vida maravillosa, y sin embargo decidió bajar a este mundo, no porque no fuera infinitamente feliz en el cielo, sino porque su misericordia infinita quería la salvación de los humanos, y sin él no era posible. El pecado de Adán había ofendido a Dios, y esa ofensa no podía ser perdonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno, por lo que era necesario que Dios enviara a su Hijo para que nos salvara. Era necesario que su Hijo tomara la forma humana y todas sus debilidades y sufrimientos. Y por eso el Hijo, por su deseo de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también. Qué bueno que hoy vencemos por un instante, que hemos sido pensados por Dios. Dios nos ha pensado, nos ha amado, y por eso estamos en este mundo. Somos resultado del pensamiento de Dios, y nadie camina en este mundo por error o por coincidencia. Hay un plan de salvación para cada uno de nosotros. Así como Jesús fue enviado en medio del mundo, nosotros hemos sido también enviados con una misión. Y en esa misión no estamos solos. Dios nos acompaña, y esa es la esperanza de que en el sufrimiento, en la soledad, Dios nos acompaña. Pidámosle hoy al Señor esa gracia, de poder sentir su fuerza, su compañía, de que aún en los errores, en las falencias de nuestro caminar, hay una oportunidad para salir adelante. Dejémonos amar por Dios, que ha venido con nosotros, camina con nosotros, y nunca nos va a dejar solos. Y con este mensaje tan lindo del padre Nelson David Gómez, que nos está acompañando durante todas estas novenas, llegó el momento Ramo. Y en esta época que es aún más difícil cuidarnos en nuestro momento Ramo, les tengo una súper noticia, y es que Ramo ha sacado una nueva línea que se llama Equilibrio. Es la que ustedes pueden ver aquí, en esta mesa. Tiene 63% menos azúcar, tiene menos grasa y menos sodio, para que podamos darnos un gusto de vez en cuando, sin traicionar el sabor original de Ramo. Por eso les voy a mostrar cada una de las presentaciones que tiene este nuevo producto. Este es mi preferido, que es el ponqué de arándanos. Es delicioso y lograron la mezcla perfecta entre unos arándanos fresquísimos y un ponqué delicioso, con el sabor tradicional de Ramo, pero mucho más saludable. Aquí están los ponqués tajados, que son estos, para que ustedes compartan en familia, compartan con los amigos. Estas galletas me fascinan, que son Equilibrio de Miel. Estas galletas tienen menos grasa que una galleta normal, y las pueden llevar en el bolso con ese correcorre ahorita en diciembre. Esta es una opción perfecta para que ustedes siempre se den un gusto, siempre estén bien y siempre lleven sus productos Ramo en la cartera. Acá está el ponqué tradicional, que también tiene 63% menos azúcar y que es perfecto para estar en familia y compartir con nuestros seres queridos. Así es que ya lo saben, está en la línea Equilibrio para que la prueben y para que compartan en casa. Contemplemos entonces hoy nuestra oración a la Santísima Virgen María. Amada María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan importante misión, y te adornó con todos los dones propios de tu grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en el deseo de verlo y recibirlo en los sacramentos, mientras puedo verlos y gozarlo en el cielo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos también al Niño Jesús. Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la amada Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos tus seguidores, estas palabras que tanto consuelo nos dan. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad llena de bendiciones. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no perderemos nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar los gozos al Niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de tanto. Tres menos, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven notar de tanto. Osa, piensa, suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada de Joseca en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven notar restante Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven notar restante Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven notar de sangre. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, posternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dicen mi llanto. Ven a nuestras almas, ven notar de sangre. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven notar de sangre. Que hoy el Señor, en este primer día de la novena, nos dé fuerza para caminar perseverando y preparando la venida de Jesús, no solo en el pesebre, sino en nuestro corazón. Que sea la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amanece, un día más, nada es lo mismo y todo sigue igual, no sé por qué, hasta el café, hoy tiene otro sabor. El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual, da la impresión de que Dios camina por las calles. Replican las campanas y el aire se llena de amor. Esta Navidad vamos a brejar puertas y ventanas de emparecer. Esta Navidad tenemos que lograr, hacer del mundo un oasis de paz, todos a la vez, sin mirar atrás. Pasando del pasado, vuelve a empezar, que haga quédate, esta Navidad vamos a buscar una buena, solo podemos ganar. Gracias. 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 Gracias.